Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Gracias, pueblo dominicano. Gracias, pueblo democrático, que ejerciste libérrimamente con tu voto para fortalecer nuestra democracia dominicana, escogiendo en libertad a las autoridades municipales en todo el país que decidiste libérrimamente. Qué bueno esta ocurrencia democrática y sus resultados. El corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández Reina no tiene forma de justificar ese fracaso electoral cuando nos decía que tenía dos millones de dominicanos en su fuerza del pueblo que iban a votar, no menos de eso, por él, por su partido, por su dinastía, en tiempo en que los votos han dicho que fracasó. Y nosotros nos decimos y nos preguntamos, ¿cuál puede ser o cuáles pueden ser las poderosas razones de nuestro querido pueblo dominicano que ejerció ese derecho de votar en libertad en rechazar al corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández que decía que se iba a convertir la fuerza del pueblo en la segunda posición política para ganar las elecciones presidenciales en mano? ¿Qué ha ocurrido? Lo perdió todo y solo tiene una representación de seis alcaldes y ha quedado en una cuarta posición por debajo del partido reformista social cristiano, aliado a nuestro gobierno con nuestro partido revolucionario moderno. Pero, ¿por qué esa respuesta democrática con el voto de nuestro querido pueblo dominicano? Hoy se lo recordamos. Es que el pueblo dominicano sabe que retornar los corruptos, los que asartaron y saquearon al pueblo dominicano robándole el dinero de sus impuestos, 20 años de corrupción pública y privada todavía sin sanción y con impunidad y que Leónel Fernández Reina andaba exhibiendo a esos mismos que se hicieron multimillonarios con él exhibiéndolo en esta campaña electoral. ¿Qué pasó? Es que este pueblo dominicano, que él dice que no tiene memoria, demostró que sí tiene buena memoria, que con su voto lo rechazó. Y mire a qué niveles. Ahora él dice que la abstención fue una de sus razones. Y nosotros decimos que fue el robo al dinero de nuestros impuestos, que el pueblo dominicano no quiere ese retroceso, prefiere y quiere y apoya a un presidente honrado como Luis Abinader, a un trabajador permanente buscando alternativas de solución a nuestros problemas económicos, sociales y de toda índole. Es decir, a un presidente que no tolera que sus funcionarios se roben el dinero de nuestros impuestos y el que se atreva. Y ahora cuando venga la revisión de cada funcionario, también comprobaremos el que se equivocó tendrá que rendir cuenta. Es decir, tenemos un gobierno transparente que no lo exhibe, que no es de palabras, sino que lo demuestra. Familia dominicana. Hoy la democracia dominicana crece. Crece porque se respeta la voluntad popular, porque se respeta la decisión libérrima de nuestro pueblo que decide que el Partido Revolucionario Moderno y Aliado hoy tenga la mayoría tan grande a todo lo largo y ancho de la República. ¿Pero para qué? ¿Para ser arrogante y prepotente? No. ¿Para ser humilde con el triunfo? Sí, para servirle a todos los dominicanos desde la municipalidad, a los de todos los colores. No importa quién pueda ser o quiénes puedan ser esos ciudadanos del color que sea, se les respeta también. Estamos frente a una administración que tiene un líder como Luis Abinader en nuestro Partido Revolucionario Moderno, que respeta la pluralidad política, que respeta adversarios y contrarios, que no nos respetan, porque no respetan al pueblo dominicano, es decir, cumpliendo con la ley, revelando el patrimonio multimillonario que hicieron en esos 20 años de corrupción pública y privada todavía sin sanción y con impunidad y que no quieren rendir cuentas. Familia Dominicana, tenemos otra cita de honor electoralmente. Sabemos y te pedimos que votemos por ese presidente honrado que tenemos en el Palacio Nacional, por ese presidente trabajador, por esa gestión de gobierno, que tú puedes comprobar a todo lo largo y ancho de la República que representa un cambio político positivo y que todavía necesitamos cuatro años más para concluir, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de todos los dominicanos, de todos los colores. Nosotros aquí en Aeromundo, felices y contentos, porque ganamos como partidario de nuestro Partido Revolucionario Moderno y también como partidario de nuestro líder, que es el presidente Luis Abinader, ese trabajador honrado que está a tu disposición trabajando y enfrentando desafíos económicos, desafíos sanitarios, desafíos en tiempos en que hay que buscar y continuar buscando soluciones económicas para nuestro querido pueblo dominicano. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, uno de los arquitectos del triunfo electoral en el PRM, el ingeniero de Ligna Ascensión.